La mayoría de los cartageninos celebraban la llegada del año 2022. Solo habían transcurrido un par de horas y una mujer de 35 años se convierte en el primer caso de feminicidio frustrado. Su pareja, con la que convivía en una habitación arrendada por una adulta mayor en la comuna Balneario, la roció con alcohol y luego le encendió fuego. Un amigo que estaba junto a ellos le prestó inmediatamente auxilio y la llevó incluso en compañía al agresor al centro de salud de turno de la comuna. Michel Cabrera, hermana de la víctima que se encuentra en riesgo vital, internada en el hospital Claudio Vicuña, comenta que este amigo le salvó la vida. Y él fue testigo de todo y gracias a él mi hermana está con vida ahora, porque él le salvó la vida. Estaban compartiendo y empezaron a discutir mi hermana con su pareja, por celos, por un primo que dicen que como que ya le estaba siendo infiel. Entonces mi hermana se tiró en la cama al lado de la hija, de la pequeña mandita, y ahí este tipo se acercó a ella y la roció con alcohol y le prendió fuego. Michel indica que el estado de salud de su hermana es muy grave, que se espera el aviso a nivel nacional de la disponibilidad de una cama UCI. El 40% del cuerpo de ella está quemado y se mantiene con un coma inducido y conectada a un respirador mecánico. Está en estado crítico, está conectado a un respirador mecánico, está en coma, está a la espera de una cama UCI, que la trasladen con urgencia porque tiene intervenidas las vías respiratorias, muy afectadas. Según lo informado por Michel, su hermana mantenía una relación sentimental de tres años y con varios episodios de violencia. Sin embargo, continuaba en este círculo vicioso. Peleaban mucho, se agredían, pero él siempre le pegaba. Mi hermana aparecía con un ojo morado y siempre inventaba que se había pegado con algo, que se había caído de la escalera, se separaba de él, llegaba acá al depa a estar conmigo, pero después volvía con él. Así estaban, iban y volvían, pero parece que él la amenazaba mucho, ella le tenía miedo de que él se viniera a meter acá a hacer escándalo. ¿Alguna vez ella hizo alguna denuncia frente a todo tipo de...? No, nunca hizo denuncia, nunca. A pesar de la cercanía de sus casas, algunos vecinos indican no haberse enterado del ataque perpetrado por la pareja de esta mujer, que durante las últimas horas se informó que se mantendrá en prisión preventiva durante 90 días de investigación destinado al caso. Quienes comentaron lo sucedido coinciden que la violencia se ha extremado y espera en justicia.